Ahora con otro tema también de actualidad y todo esto también recordando que el planeta entero está en estos días también conmemorando, recordando, diría valga la redundancia, dos años desde el inicio de las medidas de confinamiento a causa del COVID-19. Vamos a hablar sobre temas de salud pública, Coralía. Así es, Néstor, y es que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, a través de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, está desarrollando el proyecto de vinculación denominado Los Derechos No Paran, cuyo objetivo es recomendar políticas públicas vinculadas con los sistemas de salud y educación a partir de los testimonios de profesionales de estos sectores que se mantuvieron trabajando ininterrumpidamente en el escenario del COVID-19. Y para ello, Néstor y amigos investigadores de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, analizarán aquellos testimonios con el fin de reconocer los desafíos, condiciones y buenas prácticas que se dieron durante la pandemia, insumos para mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas pertinentes. Y para hablar de este tema, nos acompaña Gabriel Ceballos, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, a quien damos, por supuesto, la bienvenida y a quien la invitamos primero a que nos comente un poco más sobre este estudio que han realizado. Gabriel Ceballos ya está con nosotros. Muy buenos días. Adelante, buenos días, profesor. Muy buenos días, muy amables por la invitación. Sí, justamente en Instituto de Alto Estudios Nacionales, pues, parte de su misión es generar política pública y la intención principal del... Este proyecto de vinculación es recuperar la voz de sus profesionales. Actualmente estamos trabajando más con datos principalmente cuantitativos de estadísticas que son sumamente válidos. Sin embargo, el cotidiano del profesional, el cotidiano del médico que debió mantener el servicio, el cotidiano del profesor que debió adaptar sus prácticas para no dejar de atender a sus estudiantes, son un conjunto de acciones valiosas que nosotros quisiéramos traducir en propuestas de reformas de mejores maneras de condicionar y garantizar el trabajo y que además de varias cuestiones que se dieron durante la pandemia son valiosas también para el escenario post-pandemia. Justamente. Apenas por poner un ejemplo, la cuestión vinculada con el teletrabajo es algo que hay que comenzar también a pensar, incluso superada la pandemia. Disminuciones de la huella de carbón, elevación de la productividad, son algunos efectos que a través de los testimonios de los profesionales queremos ir un poco capturando. Justamente, profesor Ceballos, me gustaría que me comente un poco más cuáles son algunos de estos aprendizajes que ustedes pudieron obtener tras analizar todas estas realidades que se vivieron tanto en el sector de salud pública como en la educación. Sí, efectivamente, vale la pena decir que nosotros todavía estamos en etapa de recolección. La iniciamos casi a finales del año pasado y pensamos muy probablemente mantenerla hasta mediados de este año. En el caso de educación, los principales testimonios se basan o están vinculados con la cuestión de los profesores que debieron hacer básicamente búsqueda de sus estudiantes. Hay una cuestión interesante, una falencia alrededor de cómo se están utilizando los sistemas de información para gestión educativa, ya traduciéndola a política pública. Por otro lado, fuera de lo que es conocido por todos, la infraestructura y la conexión bajas que hay en algunas zonas de nuestro país. Sin embargo, algo interesante que ocurrió fue la coordinación entre algunos medios, no solamente el Internet, sino por ejemplo, experiencias en donde las radios comunitarias permitieron, de alguna manera, pues, ser ese espacio difusor mientras ocurría la educación emergente. En el caso de los médicos, pues, hay unas cuestiones ya más, por decirlo de alguna manera, desgarradoras, si ustedes quisieran, de los profesionales de la salud en general. Allí lo que hay que pensar es que muchos problemas de salud mental que se presentaron durante la pandemia se van a mantener. El hecho de trabajar las 24 horas, el hecho de ver a personas, a pacientes, atravesar momentos duros, pues, es algo que ha afectado bastante a los profesionales de la salud y allí, como un, como una política, hay que pensar en hacer ese acompañamiento a ese tipo de profesionales. Y a partir de todo esto, ¿cuál sería la línea de las políticas públicas que ustedes estarían intentando diseñar para que posteriormente puedan ser de beneficio social? En el caso de educación, aunque ahí ya me está pidiendo básicamente los resultados completos del proyecto, pero puedo... Más o menos, una línea por la que ustedes se están manejando ahora. Bueno, con mucho gusto, podemos hablar de algunos resultados intermedios. En el caso de educación, estamos abordando la educación desde la educación superior, educación media y educación inicial. En el caso de educación superior, hay que pensar en, al tratarse de profesores investigadores, hay que pensar en el teletrabajo, en agendas flexibles. En el caso de todos los niveles de educación, la formación del docente debería de apuntar directamente a cuestiones de, a través de lo virtual, y muy probablemente todas las instituciones educativas tengan que presentar alguna forma de modelo híbrido, que tanto facilita la cuestión del docente, en el sentido de no tener que trasladarse, y hay muchos estudiantes que actualmente han tenido ciertos rezagos, que requieren una presencialidad, pero al mismo tiempo tienen que también interactuar con esos espacios y plataformas digitales que el resto de personas han obtenido. El problema actualmente es que muchos estudiantes en este escenario de educación virtual emergente, no solamente que sufrieron no tener un acceso completo como algunos de sus compañeros lo tenían, sino que al mismo tiempo tienen también una brecha en competencias digitales. Entonces, eso va a apuntar también a que las instituciones educativas formen a sus docentes en adquisición de esas competencias, y además también se incluyen algunos programas para hacer algún tipo de nivelación. En el caso de la medicina, lo que ya le había colocado, una de las cuestiones que está apareciendo más constantemente, es la cuestión de salud. mental, que se ata directamente con algunas cuestiones de estabilidad laboral. Hay una, no sé si llamarlo comienza, pero hay una expectativa grande, todas las personas que colaboraron como profesionales de salud dentro de las, de los hospitales y dentro de instituciones médicas, sobre su estabilidad, después de haber atravesado esto, y eso es una gran incógnita que se está manteniendo allí. Por otro lado, lo que se trata del manejo de turnos, lo que se trata también de aplicaciones que vinculen de alguna manera a la telemedicina para aliviar, ¿cierto?, aprovechar esta idea de lo que ocurrió durante la pandemia para implementar algunas cuestiones que aún no se ponen del todo en nuestro país. Son espacios en los que se podría comenzar a reflexionar. Son las siete de la mañana, veintinueve minutos, nuestro invitado a esta hora aquí en el Mundo a las Seis a través de Magistar Radio, el doctor Gabriel Ceballos Martínez, docente en la Escuela de Gobierno de Administración Pública del IAE en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quisiera aprovechar, doctor Ceballos, para hacerle una pregunta relacionada con su área de especialización, es decir, usted es formado y tiene un doctorado en educación, además ha sido consultor, profesor, y tiene artículos publicados en revistas indexadas. Hoy, el día de hoy, está contemplado acá en el régimen Sierra el retorno ya total en todos los niveles de los estudiantes a las aulas. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estos dos años de confinamiento y en el que ha predominado un modelo a distancia o virtual a ratos híbrido y hoy finalmente estamos volviendo a la presencialidad. ¿Cómo lo mira usted? Ah, da para hablar a algunas horas, pero voy a tratar de ser lo más antético posible. Los resultados de varias, incluidos resultados de la UNESCO, en las mejores condiciones de la modalidad virtual emergente, es decir, un muchacho con un computador, con conexión, con acompañamiento de sus padres y con un profesor formado para trabajar la modalidad virtual. Incluso ese estudiante, hay estadísticas que demuestran que hay una baja en resultados de aprendizaje entre un 6 y un 11 por ciento, que no es poco. Claro. Principalmente en las primeras edades. Entonces, allí hay un reto inicial y fundamental, una identificación o diagnóstico de hasta qué punto, hasta qué grado se alcanzaron resultados de aprendizaje en las primeras etapas, que ahí indudablemente no podíamos parar. No puede un muchacho que está en plena etapa de plasticidad cerebral, detener sus procesos de formación. Pero algo que se debe de hacer, un movimiento inicial, es hacer un diagnóstico desde qué punto de verdad se han alcanzado los niveles de aprendizaje que se supone son correspondientes a ciertas edades. En un segundo momento, o en este ingreso, es necesario hacer, es necesario también hacer un diagnóstico junto con los docentes, que un poco forma parte de nuestro proyecto, de identificar las buenas prácticas que se generaron. Hay cuestiones que tienen que quedarse. Por ejemplo, la cuestión de que se comience a trabajar o que la producción de recursos educativos digitales ya sea parte de la cultura de las instituciones educativas. Eso genera que todos ambientes de colaboración, de conocimiento abierto, en donde los estudiantes también adquieren sus propias competencias digitales. Actualmente, pues, las estadísticas muestran que la vacuna, por fortuna, está subiendo bastante efecto. Los contagios cada vez son menores y entonces es momento también de tener al menos estas dividaciones y una presencialidad posterior. Más que nada, porque una cuestión también que preocupa tiene que ver con las competencias conductuales y sociales. Entonces, se necesitan otros niveles de interacción. En todo caso, y para terminar esta breve reflexión, el escenario pospandemia ya no se puede pensar tanto en educación presencial, educación virtual. Son modalidades que nos ayudan a entender cómo se da la enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo, todo movimiento educativo, toda acción de enseñanza-aprendizaje tiene que tener una mínima integración de tecnologías, porque es la sociedad en la que nos movemos ahora mismo. Doctor Ceballos, muchísimas gracias. Hemos visto la importancia de este estudio que ustedes están realizando y por ello me gustaría también que nos comente cómo se pueden, o mejor dicho, también invitar a la gente para que ellos compartan con ustedes los testimonios y todas las experiencias que han vivido durante estos dos años. Maravilloso, muchas gracias. En el instituto, desde la escuela se desarrolló un microsite, una página web específica para la recolección de testimonios, es www.todelosderechosnoparan.yam.edu.es, en donde está incluida un poquito un resumen de cómo va nuestro proyecto, reiterar que todos los testimonios que allí se recolectaran son de tipo anónimo, hay allí un botón para los profesionales de salud, no solamente médicos, hemos recibido testimonios de enfermeras, de psicólogos, de tecnólogos de salud, de paramédicos, y por ahí hay un formulario también dedicado a profesionales de la educación, médicos, profesores, directivos, administrativos, supervisores, etcétera, etcétera. Totalmente anónimo es un formulario que, en función de cómo ustedes generan su testimonio, puede ser completado en unos siete a diez minutos, y es algo que en realidad, como decía antes, se tiene bastante información, digamos, cuanti, pero el cotidiano, lo que se vivió, por allí no hay mucho. La intención adicional es también, en algún momento, a través del editorial de nuestra universidad, que está cumpliendo sus cincuenta años, establecer una publicación con algunos de los testimonios que recuperen la mayoría de categorías de lo que vivieron estos profesionales, de lo que vivimos juntos a nivel mundial. Estamos conversando con Gabriel Ceballos, él es docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAM, sobre el proyecto de vinculación denominado Los Derechos No Paran. Este título nos ha llamado muchísimo la atención, y quiero saber su opinión al respecto. Justamente, ¿los derechos no pararon durante la pandemia, o los derechos no van a parar a partir de esto? ¿Cuál sería este aporte? Bueno, el título principalmente era justamente provocar un poco, establecer cómo en esos dos sectores, pues, no se podía hacer un paro de forma alguna. La salud, evidentemente, no podía parar al tratarse de un problema de salud pública, pero algo adicional es que básicamente afectó todo. Entonces, el grado, la amplitud de la pandemia, pues, provocó problemas en todos los sectores. Y al mismo tiempo, en el caso de la educación, si bien había que establecer estas cuestiones de aislamiento y etcétera, etcétera, pues, ciertos niveles, o incluso todos los niveles, pues, no se podían parar procesos. Pensemos también en educación superior. En algún momento, un muchacho que está a punto de graduarse y que tiene la intención de ya ser parte de la productividad del país, de repente ve detenido todo su proceso de formación. Bueno, los derechos no paran y no pueden parar. Esa es también la pregunta que nos hacemos. En qué sentido deben de continuar, que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero cómo pueden continuar de una mejor forma más adelante. De allí, una de las características que queremos tener es que las políticas que se puedan generar apunten a esta cuestión de la resiliencia. Nadie estuvo preparado para este escenario de la pandemia y entonces allí pensar en líneas de perspectiva, pensar en líneas de resiliencia, pensar en líneas en donde las condiciones de los profesionales de esos sectores mejoren y esté mejor preparado para cualquier situación más adelante, pues, es algo en lo que se quiere aportar para que se mantengan, pues, los derechos de toda la población. Agradecemos entonces al doctor Gabriel Ceballos, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN.